Los artistas que están en un momento de gloria increíble, pasan por algo, hay muchos artistas que los escándalos desfavorecen, hay muchos artistas que luego de pasar por un momento difícil, salen amante y es mucho más poderosa su fama, pero hay otros que no logran hacerlo, por una u otra razón, de repente el escándalo, la manera como lo llevaron, no superan ese escándalo y hay muchos que han quedado en el baúl de los recuerdos. Para la mayoría de los artistas existe un refrán, que hablen bien o mal, pero que hablen de ellos, aunque sea un escándalo mayor o menor, pero que estén en pantallas o revistas, aunque hay algunos artistas que hubieran preferido no estar en medio de un escándalo, porque no pudieron ser los mismos que antes. El más reciente es el del presentador Nick Cannon, ex esposo de Mariah Carey, quien en su programa de radio habló de la cultura afroamericana diciendo que eran los verdaderos hebreos y que los judíos usurparon su identidad, además que les había tocado ser unos salvajes. Esto hirió la sensibilidad de muchos que exigieron su salida y hoy, después de ser presentador de American Top Talent y muchos otros exitosos programas, fue despedido por sus comentarios. ¿Se acuerdan de Mauricio Islas? Uno de los galanes de telenovela más famosos de hace 15 años. Un día tuvo un desliz con Génesis Rodríguez, la hija del Puma, quien era menor de edad, y resultó acusado de violación. Asunto que casi lo lleva a la cárcel de no ser por qué llegaron a un acuerdo y dicen que tuvo que pagar un millón de dólares. A pesar del arreglo, su esposa de entonces le pidió el divorcio y la carrera de Mauricio decayó y nunca volvió a ser la misma. En el 2012, Chris Brown era la estrella más importante para los jóvenes y el posible sucesor de Michael Jackson, pero ocurrió lo impensable. La noche antes de la entrega de unos premios Grammy, le dio una paliza a Rihanna que la dejó muy mal. Aunque ha seguido cantando, la popularidad de Brown nunca ha sido la misma y perdió muchos contratos porque ninguna marca quiere estar asociada a un golpeador. En el 2004, Osvaldo Ríos estuvo en prisión en Miami y Puerto Rico acusado de violencia doméstica por una emis. Eso ocasionó el divorcio de Gerardín Fernández y además, tiempo después, otra pareja del actor aseguró que Osvaldo la había maltratado física y verbalmente. Después de la cárcel, Osvaldo nunca quiso volver a hablar del tema y desde ese momento le fue muy difícil protagonizar alguna serie o novela. De ser una niña súper dotada para la actuación y hacer muchas exitosas películas de Disney, Lindsay Johan se convirtió en una chica problema que estuvo varias veces en prisión por posesión de drogas. Perdió varios jugosos contratos de películas y le tocó irse a vivir a Grecia y abrir un club de playa en Míkonos porque nadie quería contratarla. Hace 10 años, Kalimba vivió uno de los episodios más duros de su vida. En pleno cogeo de su carrera, fue acusado de abusar sexualmente de una joven menor de edad. El cantante estuvo preso y aunque su caso fue desestimado por falta de pruebas, su carrera nunca volvió a ser la misma y hoy casi nadie se acuerda del cantante. Fíjate el tema de Kalimba, nosotros lo cubrimos muchísimo cuando sucedió el tema de Kalimba y todo el... ¡Suscríbete al canal!